Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel López, soy instructor en OpenWebinars y hoy quiero enseñaros a empaquetar una aplicación en un fichero hard. Lo primero que quiero que conozcamos es cómo distribuir una aplicación Java. La máquina virtual de Java es capaz de ejecutar el código objeto de Java, el conocido como Java bytecode. Si nuestra aplicación está formada por un solo fichero y queremos distribuirla, tan solo tendríamos que compilar el fichero, obtener el punto class y distribuir ese fichero. Java en su JDK nos ofrece un compilador que podemos usar en línea, compilaríamos nuestro fichero Java si no tiene ningún tipo de error, se genera el Java bytecode, lo podríamos distribuir y cualquier persona que lo recibiera con la máquina virtual de Java, es decir, con el comando Java y el nombre del fichero punto class, lo podría ejecutar. Sin embargo, si una aplicación está formada por más de un fichero, que es lo normal, que dividamos nuestro código en múltiples clases, decenas, ciento, tendríamos que entregar todos los punto class y además si los estructuramos en paquetes tendríamos que entregar las carpetas que conforman esos paquetes. Indicaríamos cuál sería el fichero que contiene el main y, bueno, tendría que ejecutarse de una manera un poco tediosa. Si hay cualquier baile de carpetas, si se nos olvida alguna, ya tendríamos un lío bastante grande, además de que no parece una manera suficientemente adecuada. Para solventar este problema existen los ficheros de tipo JAR, ¿vale? Que haciendo una similitud con la palabra tarro en inglés, que se escribe también JAR, ¿vale? Son ficheros que contienen archivos Java. Recopilan en un solo fichero, comprimido en formato zip, una serie de ficheros punto class, así como otros recursos que pueden utilizar en nuestra aplicación como imágenes, sonido, etcétera. De manera que solamente distribuiríamos un solo fichero. Ese fichero ya digo que tendrá dentro todo el código necesario. La máquina virtual de Java nos lo permite ejecutar de una manera muy sencilla a través del comando Java menos JAR y el nombre del fichero JAR. Cuando ejecutamos un fichero JAR, de todas las que hay dentro, ¿qué método main se ejecuta primero si tenemos más de uno? Bueno, para que sepa que la máquina virtual de Java dentro de ese JAR, la clase que es el punto de entrada de la aplicación, tendríamos que indicar un fichero de manifiesto, cuyo contenido será, y ojo que tiene que ser una sola línea en el fichero de manifiesto, colocada preferentemente en una ruta meta-inf-manifest, tiene que ser main class, dos puntos, y el nombre de la clase principal, con un salto de línea al final y sin indicar el punto class ni nada. Podemos crear un fichero JAR desde la línea de comandos o lo podríamos crear desde Eclipse. Os lo presento de las dos maneras. Para crearlo desde la línea de comandos nos tendríamos que ir primero a nuestra consola, ¿vale? Podríamos compilar, yo tengo por aquí una aplicación Java muy sencilla para hacer un hola mundo, la podríamos compilar. Obtendríamos nuestro fichero de código objeto, ¿vale? Si lo quisiéramos ejecutar directamente lo podríamos hacer así y se ejecutaría, pero ya hemos dicho que queremos crear un fichero JAR. Ahora, crearíamos un directorio en donde esté la raíz de todos los ficheros punto class llamado meta-inf, que tenga dentro un fichero de manifiesto y dentro la línea que hemos dicho antes, main class y el nombre de la clase. Yo ya lo tengo por aquí creado. Si miramos el contenido del fichero de manifiesto, lo podemos comprobar, ¿no? Bien, pues una vez que ya lo tenemos ejecutaríamos este comando JAR, que es una de las herramientas de las cuales nos provee el JDK, con una serie de parámetros, CFM, el nombre del fichero JAR de destino, donde estaría ubicado el fichero de manifiesto y los archivos punto class que queremos incluir en él. JAR, CFM, el nombre del fichero, ¿vale? ¿Dónde está el manifiesto? En meta-inf barra manifest punto mf y bueno, en nuestro caso holamundo punto class. Ya tendríamos nuestro fichero JAR creado, que podríamos ejecutar con java menos JAR y fichero JAR punto JAR. Aquí lo tendríamos. Esto, desde la consola, pues nos puede ser útil en alguna ocasión. Es mucho más útil desde Eclipse. Vamos a conocerlo. Tan solo tenemos que pulsar sobre el botón derecho y veremos cómo podemos exportar todo nuestro proyecto en un JAR. ¿Vale? Si nos venimos aquí, este otro proyecto de holamundo que tenemos aquí lo podríamos exportar. ¿Vale? Pulsaríamos botón derecho. Os voy a ampliar un poco la pantalla para que lo veáis. Botón derecho sobre el proyecto. ¿Vale? Exportamos. Dentro de todo el árbol entramos en java runable hard file. ¿Vale? Aquí lo tendríamos. ¿Vale? Y bueno, tendríamos que escoger si tenemos creada una configuración de ejecución del lanzamiento del proyecto la podríamos escoger. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa como ya ha perdido la que yo tenía. Lo vamos a ejecutar antes. ¿Vale? Esto lo hace para recoger alguna de las opciones de ejecución que tenemos marcada. Pulsamos el botón derecho. Exportar. Seleccionamos un fichero JAR ejecutable. De entre todos, pues del proyecto que vamos a exportar buscamos su configuración de ejecución. Yo aquí tengo muchos. ¿Vale? Podemos escoger en particular el de holamundo. Le damos un nombre al fichero JAR que podría ser holamundo.jar. Y bueno, en este caso no tenemos que hacer una gestión de librerías, pero podríamos necesitarlo si nuestro fichero JAR, nuestro proyecto incluye librerías de terceros. La opción primera, extract, lo que haría sería sacar los ficheros punto class necesarios de los JAR que hemos linkado en el proyecto y lo incluiría dentro del nuestro. La versión de package lo que hace es coger los ficheros JAR de las librerías externas y empaquetarlo dentro de nuestro proyecto como fichero JAR. Y la última opción lo que haría sería ni extraer ni empaquetar, sino coger las librerías y copiarlas en una subcarpeta, en un subdirectorio cercano a nuestro punto de generación del fichero JAR. Ya pulsaríamos finalizar y tendríamos generado nuestro fichero JAR. Aquí, hola mundo, que podríamos ejecutar desde la consola. Incluso, como os decía, está comprimido en formato zip. Podríamos ver todo lo que Eclipse ha generado a la hora de insertar el código. Si queréis aprender más sobre Java 8, os recomiendo que hagáis alguno de los cursos que tenemos disponibles en nuestra plataforma.